Oh, 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 vamos a cantar. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. En este canal amamos cantar, amamos las armonías, pero sobre todo buscamos servir al Señor dando lo mejor de nosotros. Hoy estaremos aprendiendo la canción A Ti Me Rindo. Su nombre en inglés es I Surrender. Es interpretada por Hilson United y su tonalidad es Fa Mayor. Su compás es de seis octavos. ¿Están listos? ¡Comencemos! Esta sería la primera voz o melodía. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de a ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de a ti conocer. Con tu aliento, Dios, sople en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. En el caso de los varones, es necesario que canten la parte del puente una octava arriba de como lo acabo de hacer. Esta sería la segunda voz. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sople en mí interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y esta sería la tercera voz. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sople en mí interior. Con tu aliento, Dios, sople en mí interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y así se escucharían todas las voces juntas. A ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Te quiero conocer, más de ti conocer. Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Espero que este video haya sido de bendición y ayuda a tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad y no te olvides, suscríbete para recibir más videos y más tutoriales. Dios te bendiga.